¿Por qué? ¿Por qué si yo te he regalado los paisajes más hermosos, llenos de abundancia y de colores, tú me los has devuelto destruidos? ¿Acaso no te has dado cuenta que si algún día yo llegara a desaparecer, también lo harían tú y las personas que más amas en esta vida? Porque si continuamos así, a nosotros los niños nos dejarán despiertos, un montón de basura. Que estos sacrificios que hacemos ecoagro verdaderamente se queden plasmados en esta niñez, que son las que van a ocupar el planeta. No podemos dejar la tierra tan dañada para las nuevas generaciones que ya vienen fuertes a ocupar el lugar que estamos nosotros y que estemos produciendo tanto alimento con agroquímicos. La tierra ya no soporta este gran daño que estamos ocasionando. Día mundial de nuestra madre tierra. Muchas gracias Benito por componernos ese himno a la tierra. Porque sigo consumiendo los venenos de la cosecha y me produjo porque no despierto. ¡Suscríbete al canal! 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 de que vienen vestidos y el festival de payasos vamos a clausurar con este evento es el único evento que vamos a hacer este domingo y yo creo que de aquí para adelante va a ser puro evento los domingos dedicados para los niños y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!